Muchos de vosotros me habéis preguntado por mi opinión sobre las elecciones catalanas que se produjeron el día de ayer, domingo. Muchos de nosotros no teníamos muy claro qué era lo que se estaba decidiendo. Tal como lo presentaban algunas cadenas de televisión, parece que estábamos hablando de un plebiscito, de unas elecciones que iban a tener como resultado la independencia de Cataluña o no. ¿Qué se estaba decidiendo realmente ayer domingo? Lo cierto es que ayer domingo no era un plebiscito, eran unas elecciones autonómicas. Quiero citar de un diario online que se llama eldiario.es, que me recomendó el amigo Josué de Tal, y dos citas que yo creo que son bastante esclarecedoras. El independentismo se ha ganado en las urnas el derecho a gobernar, a reivindicar un referéndum, a pedir un nuevo encaje de Cataluña en España, a muchas cosas, pero no a declarar unilateralmente la independencia. Si esto era un plebiscito, Artur Mas y Oriol Junqueras lo han perdido. No han conseguido el mínimo exigible del 50% de los votos y en la provincia clave, en Barcelona, apenas el 45%. Es decir, si el apoyo a los partidos independentistas hubiera sido mayoritario, estos se hubieran sentido refrendados o apoyados como para lanzarse directamente a algo más. Pero el apoyo ha sido muy insuficiente. Tú no puedes declarar la independencia de Cataluña con un 50% de ese apoyo, y mucho menos en ciudades tan importantes como Barcelona. Ayer no se estaba celebrando un plebiscito. Se estaba celebrando lo que podría ser la antesala de un plebiscito, pero no eso. Y otra cosa muy importante. Algunos partidos políticos que los medios de comunicación han pasado por partidos independentistas, lo que estaban diciendo y lo que ellos llevaban en su programa era el derecho a decidir, el derecho a hacer un referéndum. Lo que estaban pidiendo a sus electores era señores, ¿queréis que hagamos un referéndum para tomar esta decisión, la independencia de Cataluña? No es lo mismo pedir eso que pedir la independencia directamente. Aparte de que las elecciones autonómicas no eran en sí el espacio adecuado para decidir aquello. Es una trampa, ¿no? Una trampa pensar en eso. Cuando yo leía ayer las portadas de La Vanguardia y las portadas del Mundo, parecía que se habían celebrado elecciones completamente diferentes. A mí me surgen varias preguntas, ¿no? Si Cataluña termina decidiendo volverse a un país independiente, ¿se va a abrir una puerta a una gran inseguridad jurídica? ¿Qué va a pasar con pensiones, etcétera, etcétera? ¿Se va a declarar la independencia de Cataluña con un 50% de personas a favor, un 55, un 60? ¿Qué ocurriría con un 40% de votantes que se sienten españoles y se sienten catalanes? ¿Serían ciudadanos de segundo orden? Porque si bien es cierto, como se puso de manifiesto en la entrevista entre Carlos Alsina y nuestro más que limitado presidente del gobierno, el señor Rajoy, podrían mantener la ciudadanía española al haber nacido en suelo español, tal como dice la Constitución. Pero, ¿tendrían los mismos derechos que un ciudadano español residente en suelo español? Yo puedo tener la doble ciudadanía. Supongamos, argentina y mexicana. Pero si yo soy un español con doble ciudadanía que reside en Argentina, ¿voy a tener los mismos derechos que un español residente en suelo español? Bueno, otra conclusión, otra reflexión que yo me hago. Estas campañas políticas se han hecho, en la mayoría de los casos, desde el odio. Tanto por un lado como por el otro. Ese argumento de España nos roba, Cataluña nos roba, es que España nos quita 1.600 millones de euros, Cataluña se está embolsando y su deuda catalana es insostenible y si no fuera por el Estado, que desastre estos, nosotros, nosotros, ellos. Ese argumentario de confrontación no hace ningún bien. Yo estoy a favor de un referéndum. Y estos resultados me llenan de esperanza para que Cataluña siga formando parte de este país, que es lo que deseo. Pero no creo que sea saludable empezar un camino político de independencia con una campaña adulterada por malas intenciones y por rencores. Estamos sufriendo las consecuencias de una transición de la dictadura a la democracia marcada por una España autonómica que es una fábrica de políticos corruptos. Políticos locales que se han multiplicado con parlamentos, coches oficiales, cargos de libre designación, todo tipo de defensores del pueblo. Se han multiplicado los parlamentos a lo largo de toda la geografía política española. Y estos políticos locales crecen, políticamente, por supuesto, y crecen electoralmente lanzando ofertas de empleo público, comprando votos legalmente, publicado en los boletines oficiales, por supuesto. Pero son políticos que manejan presupuestos y que los utilizan de forma sectaria. Esta España autonómica, esta fábrica de ladrones legales, es una ruina. Y si bien funcionó en un principio, ahora, en estos tiempos, es totalmente insostenible. Yo creo que podemos hacer mucho bien si cuando estamos en un grupo de amigos y está saliendo este tema, en lugar de argumentar en plan simple y en plan confrontacionista, es que a los catalanes, es que a los españoles, podamos hacerlo de forma moderada y dialogante. Yo creo que hay un margen para decidir. Yo creo que el pueblo, los catalanes independentistas, merecen un referéndum, si es lo que quieren y si es lo que votan. Pero también creo que se deberían respetar los resultados de ese referéndum. Y también creo que se debería de hacer una campaña limpia, moderada, respetuosa, conciliadora. Y eso no lo estoy viviendo. Amigos, esto es solo mi opinión. Esto es Vidas en Red. Un saludo y hasta pronto.